La idea surge porque efectivamente existía una necesidad y sigue existiendo esa necesidad en el mercado a mediados del año pasado cuando estamos todavía navegando por la crisis pandémica y ya pues se avecinaba también la crisis de la subida de los precios y demás que estamos viviendo ahora realmente vemos que la notoriedad por notoriedad no es suficiente y que los anunciantes cada vez pues cuestionan más la eficiencia de los medios y el uso de los medios porque esa notoriedad simplemente entendida como la entendíamos no es suficiente y la verdad que desde la agencia empezamos a hablar de relevancia y de esos atributos que queríamos descubrir que componían la relevancia y que hacían una marca relevante en la mente de un consumidor y así comenzamos a trabajar en este estudio que lleva un trabajo de campo súper exhaustivo y que bueno pues ha arrojado hoy unos resultados yo creo tremendamente reveladores siendo el KPI fundamental la relación que la relevancia tiene con el crecimiento en negocio que fundamentalmente es nuestro leitmotiv como agencia tratar de ayudar a los anunciantes a hacer crecer sus marcas a hacer crecer sus negocios a través de un aumento de la relevancia en la mente del consumidor